Hola, mi nombre es Sergio Blanco, gracias por estar ahí. Hoy te voy a hablar de la triada mayor y de cómo encontrar los acordes a lo largo de todo el mango. Esto está, a mí me gusta estudiarlo también de esta manera. De esta manera que está acá, está buenísimo. Que son las posiciones cerradas. Esto, posición cerrada es cuando las notas están juntas. Como la estructura de la escala mayor es siempre la misma. Siempre es, como vimos antes, tono, tono y después tono y medio, hasta la quinta. Siempre es tónica, tercera mayor y quinta. Acá, por ejemplo, si tomo desde la tercera cuerda, la nota de la tercera cuerda, acá abajo tengo la tercera y allá tengo la quinta. Y es lo que está dibujado acá. Posición tónica es cuando tengo tónica, tercera y quinta. Y eso lo tengo acá en do. A ver acá. Do, mi, sol. Antes habíamos visto que también fa es otro de los acordes mayores que tiene la armonización de la escala mayor de do. Entonces fa, si yo tengo acá do. Do, re, mi, fa. Y acá nos vemos que fa, la y do es el mismo dibujo. Quiere decir que si yo he esta nota. Por eso estos dibujos no tienen número de traste. Si esta nota la pienso como do, este va a ser el traste cinco. Pero si la pienso como fa, este es el traste diez. Y si la pienso como sol, es el traste doce. Entonces tengo acá sol. Y acá, bueno, voy a aparecer el do otra vez. Ahí pude pasear por los tres acordes mayores. Entonces, por ejemplo, una secuencia típica que sea, por ejemplo, do, fa y sol. Imagínate que la guitarra tiene tres cuerdas nada más. Entonces, acá en las tres primeras cuerdas, encontramos solamente estas tres formitas. Fíjate, esta primera es esta. Tónica, tercera, quinta. Acá también, tenor que ser la quinta. La que sigue es tercera, quinta, tónica. Y después viene quinta, tónica, tercera y se acabó. Porque se repite. Acá, quinta, tónica, tercera. Tónica, tercera, quinta. Tercera, quinta, tónica. Y otra vez lo mismo. Quinta, tónica, tercera. Tónica, tercera, quinta. Entonces, tocándolo en do. Y de vuelta. Y acá no me entra la mano. Imagínate solamente tres cuerdas. En este, tengo la tónica en este dedo, acá arriba, en la tercera cuerda. En este, la tónica está en la cuerda del medio. Y en este, la tónica está en la cuerda de abajo. Tónica, tercera, quinta. Tercera, quinta, tónica. Quinta, tónica, tercera. Y otra vez lo mismo. Y eso es para todas, inclusive para todas las tonalidades. Si me voy a Fa, tengo Fa, tónica, tercera, quinta. Y si contás los trastes, las distancias son las mismas. Es el, coincide todo igual. Entonces, Fa. Tónica, tercera, quinta. Tercera, quinta, tónica. Que este es este mismo de acá. Tercera, quinta, tónica. Y después tengo quinta, tónica, tercera. Entonces, Fa está en, si solamente voy a considerar tres cuerdas. Tengo Fa mayor. Fa mayor. Esos tres dibujitos solamente disponibles para tocar el acorde mayor de Fa. Para Sol va a ser igual. Tengo Sol acá. Tónica en la primera cuerda. Tengo Sol acá. Y Sol acá. Y se acabó porque este ya lo toqué. Arriba. Este de acá me indica las cuerdas 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, Do. En las cuerdas 2, 3 y 4 tengo tónica, tercera, quinta. Acá. Después voy a tener tercera, quinta, tónica. Que este es el mismo que está tocando acá al aire. Tercera, quinta, tónica. Mi, Sol, Do. Y toqué este, este. Y ahora me falta este. Que este, esta, este me encanta. Para cuando te lastimas la mano con un solo dedo, te muestra que podés tocar igual. Do, o sea, quinta, Sol, Do, Mi. Quinta, tónica, tercera. Este que está acá. Entonces, este en Do lo tengo acá. Este en Do lo tengo acá. La tónica en la primera cuerda. Perdón, la tónica en la segunda cuerda. Acá. O acá. Y este lo tengo acá. Con un solo dedo. O con los tres. O con uno. Con uno está bueno porque vos acá tenés el acorde de Do mayor entero, completo. Tónica, tercera y quinta. Y tengo toda la mano libre para tocar cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la escala es... Y en esa parte del tema del acorde es este. Tengo todos estos dedos libres para tocar otras cosas. Trasladado a Fa. Fa está acá. Fa, tónica tercera, quinta de Fa. Tercera, quinta, tónica de Fa. Mismo dibujo. Este. Y este está acá. Quinta, tónica, tercera. Y se acabó porque después empieza otra vez el que ya toqué. Y acá otra vez este. Acá tengo cuerdas tres, cuatro y cinco. Entonces, empezando por la quinta cuerda. Quinta cuerda. Por ejemplo, en Do tengo tónica tercera y quinta. Y al aire. Pero también lo tengo acá. Tónica tercera y quinta. Después tengo tercera, quinta, tercera, quinta, tónica. Esta formita. Tercera, quinta, tónica. Interesante de esto es que en esas tres cuerdas ya está el acorde de Do mayor. Completo. Con todas sus notas. Si tengo bajista que me toca las notas graves, no necesito hacer toda la plancha de acorde. Solamente con tocar. Como empieza, especialmente para, a mí me gusta esto para tocar funky, ¿no? Por ejemplo, una base que es todo el tiempo lo mismo. Y si tengo que cambiar de acorde, lo mismo. Tengo Fa. Acá. Y son distintas voces del mismo acorde. Y acá, ¿qué quedó? Con la cuarta, quinta y sexta cuerda. Entonces, Do lo tenía acá. Do, Mi, Sol. Después, Mi, Mi, Sol, Do. Y acá tengo Sol, Do y Mi. Que este es el mismo que está acá. Sol, Do, Mi, Quinta, Tónica, Tercera. Tónica, Tercera, Quinta. Tercera, Quinta, Tónica. Y de esta manera puedo ir estudiando todo esto sectorizado. En forma de acorde, de triada. Bueno. Si te gustó este video, por favor, compartilo en tus redes. Haceme comentarios. Dale me gusta. Suscribite a mi canal. Y nos vemos la próxima. Buenas noches. Bye. L' szczera. Lleis. Carlos Abadrán. Clue. Y su видo. Lleis. 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 Gracias.